¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que estuvo bastante interesante ese puente de las emociones con Ashraf. Estuvo bastante sincero, yo creo que como casi todos, es verdad que es un momento en el cual uno creo que desconecta un poco de la cámara y se sincera, ¿vale? Yo rara vez he visto por parte de algunos concursantes, ya no se lo digo de esta edición, de ediciones pasadas, que quieran hacer un papel. Algunos sí que es verdad que tienen muy pendiente a las cámaras, pero a Ashraf, pese a todo, sea sincerado, le preguntaban si esperaba que alguien, a Laura Madureño le preguntaba, oye, ¿esperas el perdón de alguien o que te perdone alguien, no? Y bueno, no quería decirlo, pero al final se sinceró y lo dijo, pero precisamente porque venía del anterior escalón del rechazo, hablando bien de ella, que estaba acostumbrado a recibir un rechazo tal en su vida, ya no solo en su perviviente, que lo ha sentido, sino en su vida, que alguien le hiciera caso y lo escuchara y se puso a llorar muy emocionado, era como increíble, era como, joder, no lo esperaba, ¿vale? Es que me escucha con atención, es que le interesa. Es verdad que llegó un punto que a Dara se le fue un poco la pinza y se emparanoyó mucho con él, pero bueno, vamos a escuchar, sabéis, no que no lo puedo poner, ya sabéis el tema del copyright, pero sí vamos a escuchar las palabras en el momento que cambia de peldaño, entra en el peldaño del rechazo, del perdón, perdón, nunca me lo he dicho, valga la redundancia, y se refiere a Dara, porque digamos que es el perdón que él quiere, es el de... Él asume que también comete errores, ¿vale? Pero sí que es cierto que ese sería el que más, digamos, le podría hacer dormir tranquilo, porque el resto dice que, bueno, hay muchos que le podrían pedir perdón, pero sí que es cierto que con ella tenía algo especial y creo que todos los hemos vivido viendo Supervivientes 2023, ¿no? Es el perdón. Atento, atento. Perdón. El perdón. ¿Te gustaría pedir perdón a alguien? Yo soy una persona que... que me gusta estar bien con todo el mundo, aunque parezca que en el concurso me he llevado mal con casi todo el mundo, no es así. O sea, al final, yo iba a este concurso con intención de pasármelo bien, de disfrutar, de llevarme a muchos amigos, tenía esa intención. El otro día hablando, recuerdo, dije, joder, yo al principio, o sea, me dijeron, ¿tú querías... pensabas que te ibas a llevar mal con alguien? Yo no pensaba que te ibas a llevar con nadie. A ver, uno nunca tiene la intención de llevarse mal con nadie, pero es verdad que a RAF, las cosas como son, y voy a ser lo más objetivo posible, hemos visto dos realities anteriores, y es verdad que sobre todo en el de la casa fuerte, creo que era, ¿no? La caja o la casa fuerte, es cierto que hay sobre todo... En el Gran Hermano Big, bueno, vale, llevable, tenía su discusión y tal, sobrellevable, no tanto como superviviente, por supuesto. Pero lo de superviviente, pues claro, ya veníamos con eso de la casa fuerte, con que discutía mucho, es verdad que ha cambiado mucho, que ahora a la hora de discutir, pues tiene que ser que le tocan muchísimo, muchísimo, muchísimo la moral y tal, pero bueno, es verdad que ya por último estaba, oye, lo que ustedes digan, es que quito el fuego de aquí a dar a lo que tú quieras. ¿Qué te pasa, hijo? Lo que tú quieras. Y hombre, así no se puede estar. Tú no puedes estar como un cordelito con tal de no discutir. Pero es que ya había llegado un punto que es que estaba como, no sé, como un mayordomo, ¿no? Yo lo que ustedes digan, yo no quiero discutir, de verdad, y así no se puede estar, ¿no? Hay veces en la vida que hay que pegar un puñetazo sobre la mesa. Y entiendo lo que está queriendo decir, que bueno, claro que él no pretendía llevarse mal con nadie, que si tuviera que pedir perdón, alguien lo pedirá o lo habrá pedido, pero también le preguntan por esa pregunta tan interesante de, bueno, ¿te gustaría que alguien te pidiera perdón? Mal con nadie. O sea, yo fui a esta aventura a disfrutar, iba con ilusión, con muchas ganas de conocer gente, de pasármelo bien, de ser todo un equipo, siempre he querido eso, un poco de unión. Pero bueno, a lo mejor aún he tenido muchos fallos, obviamente, he tenido muchas discusiones. Reconoce, hace autocrítica, esto me gusta mucho de las personas, hace autocrítica, reconoce errores. Es verdad que ha intentado que el grupo esté bien. Evidentemente, cuando ha tenido un pique con alguien, pues no era el mejor momento para que el grupo estuviera bien por parte de él. Pero sí que es verdad que siempre ha intentado cuando, oye, le han dado una tregua, dos o tres días, pues decir, ¿sabes? Hablar un poquito más, pero en plan guay. Y siempre ha habido alguien que, o Manuel Cortés o Diego, este o el otro, ya quizás que se la liaban, ¿no? Pido perdón por ello a mucha gente en cada momento. Yo creo que... No tiene ningún problema en pedir perdón. He sentido que me he equivocado, he pedido perdón, porque yo creo que es así. ¿Y te gustaría que alguien te pidiera perdón a ti? ¡Wow, wow, wow, wow! Me gustaría que vierais la cara, ¿eh? Me gustaría que vierais la cara. Obviamente. ¡Wow, wow, wow! No lo puedo poner todo, pero... ¡A ver! ¡Bum! Se le ha venido a la mente a Dara. Me gustaría que me pidiera perdón, pero si le sale. Tampoco... Muy bien dicho. Me gustaría que me pidiera perdón, pero claro, si le sale. Evidentemente, cuando tú ya lo has dicho en la Palapa, bueno, en la Palapa de Madrid, ya es complicado, ¿no? Ya es complicado. Ya es complicado porque te lo va a pedir a lo mejor de una forma un poco forzada, ¿no? O sea, al final no me gusta que tampoco las cosas salgan obligadas. Al final, bueno, si uno siente que me tiene que pedir perdón o que se equivoca en algún momento, pues bueno, yo... yo la verdad es que estoy abierto siempre. Pero cuando yo te he hecho la pregunta, rápidamente te ha venido alguien a la cabeza, porque te he visto la cara, un nombre... ¿Quién es? ¿Qué quieres decir? Dice que no con la cabeza, pero al final decide sincerarse y decirlo. Yo sinceramente no lo hubiera dicho. Yo sí que a lo mejor hubiera dicho... A ver, sí que es verdad que he cogido mucho cariño a una persona en el reality, al final no acaba como yo quisiera. Yo lo hubiera dejado ahí, ¿sabes? Porque si te lo pide, publica o privadamente, da igual. Ya no es lo mismo. Ya tú no sabes si te lo está pidiendo de verdad o porque te ha escuchado, ¿no? En el puente de las emociones. Hay mucha gente, pero bueno... Hay que sacar esto otra vez. Sacar esto otra vez es como diciendo... Bueno, es que me he preguntado porque estoy en el puente de las emociones, ¿vale? Pero es que ya más o menos estaba bien con Adara y yo no quiero ahora parecer que estoy abriendo una guerra, ¿no? Adara, Adara. Me ha venido Adara. Me ha venido Adara en la cabeza. No sé si... Pero bueno, ya está. Bueno, la madre de Adara no entiendo el motivo. Se ríe, le hace gracia. No sé que le hace gracia. O sea, en el puente de las emociones, Adara dijo cosas de otros compañeros, de sus padres, de no sé quién. Ahí no se ría tanto. Oye, no está diciendo nada malo. Yo creo que no está diciendo nada malo. Yo creo que es comprensible lo que está diciendo. Claro, la madre de Adara diría, pues pídele perdón a ella. Evidentemente. Pero vamos, que yo creo que... Yo creo que sobra esa risa falsa. Yo creo que ya es un tema pasado. Yo creo que al final hubo... Es que hemos hablado mucho esta semana. Y al final... Isa, por ejemplo, que ha visto la reacción de ella, normal. Isa Pantoja pasa, sabe, no va a entrar en polémica, escucha a su novio y listo. Pero es lamentable que la madre de Elena pues esté riendo, mientras que lo único que está intentando es sincerarse porque el programa lo pide, ¿no? Con Adara pues... Yo estaría... De hecho lo está haciendo por un bien en el sentido de... Oye, es que yo siento que me gustaría que me lo pidiera, pero que no de forma obligada. Pero eso en ningún momento está diciendo que debería ni nada de eso. Que él siente y que le gustaría, pero ya está. Yo estaría dispuesto a hablar con ella y arreglarlo. Pero sí, cambia su opinión sobre mí. Si no la cambia, no... Es que no... No encuentro la lógica de cómo falsear o... Claro, pero es que... Es que digamos que medio se han reconciliado un poco así porque ya se acaba todo, en plan guay, vamos a acabar bien. Pero realmente lo que él quiere es quitarse esa sensación de que Adara se va con la sensación de que él es un trepa, un falso. Y si se queda con esa sensación, pues él no se va conforme. O quedar como que somos amigos y no... ¿Y tú crees que después de todo lo que habéis pasado y de todo lo que habéis hablado no ha cambiado su opinión? Pues me gustaría preguntar, mira, no sé, es una duda que tenía, pero me gustaría hablarlo con ella, sí. Para que veáis lo difícil y lo fácil que son las cosas en la vida. Digo lo difícil y lo fácil porque tan fácil como reflexionando ahora. Oye, pues sí que es verdad que tengo una duda y que me gustaría resolverla, pero no la resuelto. Oye, ¿y por qué no la has pensado antes, no? Eh, detrás de cámara, ¿por qué tanto que habéis hablado esta semana? ¿Por qué no te has sincerado con ella y le has dicho, oye, Adara, tal y tal me has sentado fatal? Pero solo con ella, sin Jonas delante. Y yo a ti, pues te tengo muchísimo cariño y me dolió en el alma lo que me hiciste. Y punto, y ya está. Y a lo mejor ella pues te responde con las tres o cuatro cosas que le molestaron de ti y llegáis a un punto de acuerdo o no. Es que tampoco hay por qué llegar a un punto de encuentro. Bueno, pues ya está, si eso te sentó mal te pido disculpas y si no, oye, pero es mejor arriesgarse a intentar llegar a un acuerdo que no intentarlo, ¿vale? Porque yo entiendo que si las dos partes os sinceráis, creo que los dos vais a poner de vuestra parte al menos para acabar bien. Aunque no llegáis a un punto de acuerdo, pero para acabar bien, ¿no? Me gustaría hablarlo con ella. Pero bueno, a mí, yo creo que las personas pueden equivocarse, pueden, bueno, todos nos equivocamos, todo el mundo puede equivocarse. Acepta que ella haya podido cometer un error según él, pero acepta que él también se equivoque. Sí, también son situaciones muy difíciles, estamos pasando hambre, estamos lejos de nuestras familias, pasamos por momentos muy duros y yo creo que hay que, cuando te equivocas hay que pedir perdón y cuando, no sé, no sé. Él siente que le debería haber pedido perdón y listo, mi gente. Bueno, hasta aquí un poquito, para mí, para mí, lo más interesante de lo que ha hablado en el Puente de las Emociones, a Raz, sobre a Dara, que digamos que era lo que más nos ha disgustado de este The Reality, ¿no? De ver como dos amigos en plena final, entre comillas, ¿no? Ya lo entendéis, ¿no? El último mes, mes y pico, se enfadasen, ¿no? Cuando incluso por momentos volvían a retomar, pero eran por momentos de ilusión, por ganar una prueba, abrazarse, por conseguir comida, por liderazgo, pero luego volvían otra vez a la que salta, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa, mi gente. Lo contaremos aquí en el canal, nos vemos en el siguiente vídeo. No sin antes recordaros, por favor, que os suscribáis, que le deis al like, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.